Esta es la mañana, la narca, la noche. Es la noche que el Señor ha elegido para ti. ¿Correcto? Porque vivir, porque has vivido en pecado por ese apellido. Ese apellido vulgar, soes, asqueroso, miserable. No puedes andar lecheando por la vida. Uno no puede andar así. Porque, ¿sabes qué? Tienes que pensar en los demás. Tienes que despojarte de toda cosa, de toda atadura. Toda atadura que no dejes ser lo que tú quieres ser. ¿Quién quieres ser? Sergio, te le echea. ¡Sánalo! ¡Sánalo! Pueblo, pueblo ingeniero químico, cibermético. ¡Sánalo! 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 ¡Sánalo, Señor! ¡Sánalo, Padre! ¡Sánalo! ¡Sánalo, Señor! ¡Sánalo! Bastante castigo ya tiene con ese apellido. ¿Cómo para qué quiere ahora? ¡Sánalo, Señor! ¡Quítale! ¡Quítale toda posesión de maldad! Yo te pido, Padre, que tú le des el pedido justo para estar rebosante, Señor. Proverbio 14. En nombre del Señor, ¡fuera! En nombre del Señor, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera todo pecado de posesión! ¡Fuera todo pecado de posesión! ¡Fuera, fuera todo pecado de posesión! ¡Fuera! Y cuando uno se libera, cuando uno se libera, mi querido Sergio, puede nacer de nuevo. Y a lo mejor, ya no serás un telecheador de aquellos. Ahora, telecharán a ti. Esta es la noche en la que Sergio se transforma. ¡Se libera, Sergio! ¡Libérate! 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 Y ahora, dos soles más de onda. ¡Eso! ¡Que te digan qué importa! ¡Si ya eres! ¡Si ya con esa cara sobreviviste! ¡Para lo puedes superar todo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!